Bueno, tendríamos que hacer una valoración, yo creo que honestamente positiva, en cuanto a que el equipo ha ido en clara mejoría, yo creo que mes a mes el equipo se ha encontrado mejor en la competición, hemos conseguido terminar ya metidos en el grupo de los mejores para poder pelear por todo en la segunda vuelta y durante todo el año, además de esa mejora deportiva, hemos resaltado el excelente comportamiento en el día a día de los chavales, por lo tanto creo que se puede valorar como positivo el primer tramo de temporada. Sí, la verdad es que es un grupo, en ese sentido somos reiterativos, pero es la verdad, es un grupo con una cultura de trabajo excelente, que saben que todo lo que consigan tiene que ser a base de lo que se esfuerce en el día a día y entonces, bueno, pese a que no había partidos de competición, los entrenamientos durante el periodo navideño han sido con el mismo nivel de concentración e intensidad que lo habitual. Bueno, pues con la misma ilusión de siempre, es el último partido de la primera vuelta y vamos a tratar de continuar con la buena dinámica de resultados que teníamos antes del paro navideño, para terminar la primera vuelta bien posicionador, de cara a la segunda vuelta pues poder tener opciones de pelear por todo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!